Los de Trujillo nos vamos hasta Cajamarca, allí la policía investiga la posible extorsión a una tienda de productos de primera necesidad. Los delincuentes dejaron una dinamita y balas para intimidar a los propietarios del negocio. Los propietarios de una pequeña tienda de productos de primera necesidad estarían siendo extorsionados por desconocidos y para intimidar los delincuentes dejaron una dinamita y balas en la puerta del pequeño negocio. Han encontrado un explosivo, ya vino el personal de la Divincri, ya ha venido el personal de los Ficri, ya han levantado también el presunto posible cartucho de dinamita. Al parecer es una extorsión o un ajuste de deudas. Ante el temor de alguna explosión, los propietarios dieron aviso a la policía, quienes de forma inmediata llegaron a Stigirón los Dogos para recoger el material explosivo e iniciar las investigaciones. De manera extraoficial se conoció que los propietarios de la tienda no habrían recibido llamadas solicitando dinero, por lo que se sorprendieron al momento de encontrar la dinamita. La policía continúa con las investigaciones. Gracias.